PEGI 3 Alucinantes en los formidables y dinámicos Entornos del mundo de Turbo Hazte notar y desbloquea Mejora y personaliza tu concha Con tu propio estilo Sal del carril lento y pásate a la acción Super Turbo Vamos a ello ¿Qué tal? ¡Toma! DreamWorks Turbo Super Stunt Squad El videojuego, ya en tu tienda